Vamos a bailar Ay, con ese pinche boca se me tiemblan los cachetes Se llama Quinetes en el cielo Dice Sabroso Y va dedicado para nuestros hermanitos Para Jamie Hernández y la conga Quinetes En el cielo La conga En mi chamanas Sabroso Pedro Pereira la conga Los niños los venden Y se cuesta Sabroso Ya viene el sonido de Felicia Druquillo Chico de Belación Inseparables Odebre Producción de Sabonita Sabonita Junior Su carnalito Gael Gracias al sonido poblano Mixed Europeo La conga Toda la banda de la ciudad de las estrellas Muñecos de la quinta El padrino Copas Roger Varga Tenacín y Tlaxcala Dosario López Las dores gemelas Hoy y siempre Divinas de la noche Alisson Poquetos de San Pancho Honra Niños de Scorpión Mi chamanco el May Que me viene la rima Y dicen Toda la banda San Juan Bancoa Cifro de la noventa y siete Chino Abel Bandín En dicha Cuacados Gaviota Aldaí El mono La famosa Gavi Moro Barrio del Carmen Juegos 5 Estadio de Regreso La banda de antaño Organización GDX Balón, Baloncito y el Chimpa Todos los chuntanos de Copla El Lucas Allá Chaparritos del sabor Rebeldes Luz Chavagos convertidos Mister Bato TV No quiero pan No mucho que menos Quiero tortilla Quiero un saludo Para mi pandilla Chinguiro Julio El chango Yona El cuicho El bebé El patas El picho Brian Chicos Candela Y dicen Caballeros Gracie Hace Escucho El loco Forever A Isaac Gabriel Barbosa Pidiendo su saludo Dice Chico Champaó Chico Champaó Pindy Largo Lalo Ariepito Percho Latin Brothers, Chico Llamao, Chamacos Lunitón Toda la banda de San Juanito, Aquelitos del Imperio Todos los nerviosos de la 28 Ignacia Méndez, Grimos Jerónimo, Caballeros de la Noche, El Legendario del Sabor Voy a soñar al avión, hacerlo para el avión y las comadregas Vimos en lo periodo, La Compa De regreso a la banda de Andayo, Organización GDX Balón y Baloncito, Echimba, Chunganos de Contra, Dica y Lucas Esta noche para Oscar y su hermana Lucía Allí en San Felipe, Juanito, Unión SDC, Sonero Latino, Escorpión, Gurbito, Chicos Apocalipsis Ya viene el sonido de Caricia Suba hasta Charlón para José El Copas, José David, Villegos de la Quinta, de Dancino Chavano, Chavano, Santasma Niños sin barrio Dolo, son pequeñitos Eria Morros 166 Eternamente Sabroso Mix Europeo La Compa Arras Todos los seguilazos, Almoroya del Río Mis aigados Chico Revelación Puro Zambancho Voy a mandar un súper chavita Allí en el dormitorio Siete Vengos en el oriente Buenas noches, mi chava San Francisco, Pulguacán Mix Europeo La Compa Echale calor, chaval San Francisco, Pulguacán La Compa Se va Sabroso Viscomóvil, Bongo Cerón Ahí salen mis aigados Para la chuchis Allá Buenas noches, Chayito López Haga el truquillo Padre 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 Miguel Se va Grande Morales Luis Arturo Gómez Luis Arturo Serón Pérez Y su móvil Y su móvil monocerón De por vida Luis Petro La Compa La Compa La Compa Toda la gente de la Guarnaca El pato Y los hirocanos La Compa La Compa Soy el bolero La Compa La Compa Soy el bolero Soy el bolero Jóvenes Jóvenes Que me divierto Con lo que veo De las muchachas Hoy para continuar Quiero agradecer Nuevamente A nuestros grandes compañeros De producciones Sonino El Poblano Que equipas Muchas gracias 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 Gracias.